Renata, que Mateo te lleve a la hacienda de regreso, yo llego al rato. Sí, no te preocupes. Abigail, estuvo divina tu misa, ¿no te parece, mi amor? Sí, Marlina, como todos los años. Gracias. Abigail es una muchacha muy bonita. Sí, sí lo es. Y mi tía Renata la quiere como si fuera su hija. Venga conmigo, doctor. Mateo, qué bueno que viniste. No podía faltar al cumpleaños de mi niña hermosa, ¿verdad? Felicidades. Mateo, ¿y a mí no me saludas? Claro que sí, tía. Y quiero presentarte al doctor Patricio Duarte. Ay, mucho gusto, doctor. El gusto es mío, Renata. Veo que Mateo se quedaba corto cuando me hablaba de usted.